Los números del cero al diez en Otomi Uno Naja, Naja Dos Yoho, Yoho Tres Yoho, Yoho Cuatro Goho, Goho Cinco Kuta, Kuta Seis Rato, Rato Siete Yoto, Yoto Ocho Nyato, Nyato Nueve Guto, Guto Diez Rata, Rata Cero Cero O, Oto 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 Y hasta aquí la lectura del cero Naja Tres 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 6. Rato. 7. Yoto. 8. Nyato. 9. Guto. 10. Reda. Y hasta aquí la lección del día de hoy. Y hasta la próxima.